coronavirus. Bueno, ahora vamos a darle paso a Marisela de la Cruz, que nos trae otras informaciones. Adelante, Marisela. Muchísimas gracias, Onelio. Muy buenas noches, amigos televidentes de Hoy Noticias. El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, dijo que sólo espera la comisión de transición para definir modalidad de clases en el nuevo año escolar. El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, informó este viernes que ya tiene listo el borrador del protocolo para el inicio del próximo año escolar y que sólo espera socializar con la comisión de transición que habrá de designar las autoridades que asumirán en agosto próximo para reunirse y definir los distintos aspectos, incluyendo la modalidad de clases a utilizar hasta tanto persista la pandemia por coronavirus en el país. Peña Mirabal aclaró que existen varios temas que en estos momentos están en desarrollo y requieren de la coordinación de las autoridades salientes y las entrantes para darle el mejor curso y evitar contratiempos, sobre todo en lo concerniente al inicio y continuidad del año escolar a partir del 24 de agosto.